Rigenita hermosa Como los cabrones que se encuentran en la flor Mi chiquitita me ando vacilando Me ando enamorando con gran empeño Había lo pasado de hoy a tu casa Como mamá te ordena una silla para mí Mi chiquitita vienes a mirarme Aunque muy contenta porque estoy aquí Música Siento tantas ganas de contigo cantar Música Había lo pasado de hoy a tu casa Como mamá te ordena una silla para mí Música Revilla Records La marca de los éxitos Música Música Música